¡Hola! ¿Qué tal? Muy buenas familia, ¿cómo estáis? Espero que muy bien, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal Y vamos a tener algo que yo creo que es interesante Que vamos a utilizar, en primer lugar, para tomar referencias Y para poder sacar alguna conclusión Y en segundo lugar, como siempre, que también es uno de los objetivos principales Aquí en el canal, de cualquier tipo de vídeo que hagamos Es descubrir cosas, ¿no? Siempre hay juegos que descubrir, siempre hay ideas que probar Y entonces, lo que vamos a hacer aquí en este vídeo, como bien pondrá en el título Es descubrir a qué juega la gente a través del top 100 de los juegos más jugados de Steam Hay otras listas online que se suponen que son de información más o menos oficial De a qué se juega, ¿no? Tú puedes buscar juegos más jugados online o lo que sea Y puedes tener datos de otras compañías, de otras plataformas y tal Lo que pasa es que yo creo que la forma en la cual lo hace Steam Es muy transparente y muy fiable, ¿vale? Aquí tenemos, por ejemplo, una gráfica de los usuarios conectados a Steam En las últimas 24 horas Minuto a minuto se elabora esta gráfica, ¿de acuerdo? Esto, por ejemplo, me parece que está muy bien para sacar conclusiones de cuándo juega más la gente ¿No? Lógicamente, pues en fin de semana Que ahora estamos en fin de semana Pues el pico es alto Y desde luego, a ciertas horas del día ¿Vale? Cuatro y media hora Del servidor, pues tenemos ahí los picos más grandes de usuarios Mientras que, por ejemplo, aquí, pues a las 3 de la madrugada, hora del servidor Es el pico más bajo, ¿no? Entonces, bueno La idea de esto es que, bueno, aquí tenemos la tienda de Steam Lo digo por si alguien no sabe cómo se mira esto ¿Vale? Aquí tenemos la tienda Con tal, ya sabéis que se han terminado las rebajas de verano Es un gran momento Es un gran momento Para hacer este vídeo Porque normalmente en Steam Cuando tú te vienes aquí a esta categoría Que es dentro de tienda Estadísticas Aquí es donde se puede ver todo esto ¿De acuerdo? Normalmente el problema que hay durante el año Es que a lo mejor ciertos juegos pueden ser atractivos para el público Pero el precio influye A lo mejor el precio de un juego hace que la gente Aunque quisiera jugarlo, no lo juegue Mientras que ahora, como acaban de terminar las ofertas de verano Todo el que haya estado interesado en un juego Lo ha podido comprar ¿Vale? Entonces, digamos que en este momento del año Recién terminan las ofertas El factor precio no influye tanto Con lo cual me parece Mucho más fiable la tabla Entonces, vamos a venirnos aquí Vamos a ir viendo ahora Diferentes juegos Normalmente en estas listas En un top 100 Lo que se haría es ir Del menos jugado al más jugado Lo que pasa que yo creo Que el factor sorpresa en este caso Es lo más interesante Entonces, todos sabemos que en Steam Se juega mucho a Counter Se juega mucho a Dota Se juega mucho a PlayerUnion En Battlegrounds Epic Legend GTA V Todo esto ya lo sabemos Un poco venimos también a este vídeo Buscando descubrir alguna cosita Yo esto lo miro pues cada mes o dos meses Me gusta echar un vistazo Ahora llevo una temporada Sin mirarlo Y yo creo que va a estar Muy curioso ¿Vale? Entonces, a ver qué es a lo que más juega la gente Y por ejemplo Vamos a poner el número 1 Por el hecho de que es el Por el hecho de que es el número 1 Pero esto no lo vamos a hacer así ¿Vale? Vamos a mirar sobre todo Lo que no conozcamos Un juego que tiene Fíjate ya Casi 9 años Lo que es la versión Global Offensive Y que esto se sigue jugando A cañón Más de 5 millones Casi 6 De reviews Yo es que nunca he estado metido en esto ¿Vale? Es free to play Yo creo que esto inicialmente No era free to play Yo creo que esto inicialmente Esto no era muy caro tampoco Pero yo Me acuerdo Creo que esto había que pagar Hace unos años por lo menos Había que pagar por Este counter Si Y luego pues aquí Pues te meten cositas y tal Este es un juego además Que sabéis que es La cúspide De las loot boxes Y de las skins Y de todo el rollo O sea aquí se manejan Cantidades Absolutamente meteóricas Y es un modelo de negocio Que ha funcionado muy bien Para algunos juegos Es decir Hacerlo un free to play Pero luego que la gente Se gaste la pasta A través pues de Loot boxes Skins Y todo el tema Otro caso muy conocido También lo vamos a poner Pues porque Es el segundo ¿Vale? Y es un tipo de juego Completamente distinto Este si que lo he jugado Muchísimo Es Dota ¿De acuerdo? Que es un MOBA Es decir Es un juego de estrategia En el cual lo que tienes que hacer Es destruir la base del rival 5 contra 5 Juego en equipo Y este es lo mismo Es decir Este es free to play Pero la gente se gasta el dinero Pues en eso En cofres Que tienen sets Y trajes Skins Para los personajes Y todo el tema Pues a lo mejor Un pack de voces De un comentarista Un mapa Un estilo gráfico Alguna cosita Luego por ejemplo Cuando llega El internacional Que es como el campeonato mundial Todos los veranos Pues se saca Como un pase de batalla Entonces Te compras ese pase de batalla Que un porcentaje del dinero va Como piscina Para el total de premios Del torneo Y pues te dan Eso Pues te dan cofres Cada cierto número de niveles Y vas cumpliendo misiones Y objetivos A lo mejor misión diaria Yo que sé Mata 3 enemigos Con Shadow Fiend Que es uno de los Es una tontería Porque Shadow Fiend Te cargas 3 enemigos En nada Pero es un ejemplo O yo que sé Pues si eres support Pues de guardia Cinco veces al rival Si cumples la misión Te dan puntos de experiencia Y con esa experiencia Vas subiendo niveles En el pase de batalla Y ahí es donde puedes realmente Ir desbloqueando Más contenido ¿Vale? Estos juegos Como digo Son free to play Pero tienen ese modelo Montado ¿Vale? Y luego Completando el podio Vamos a hacerlo Porque este es el que completa el podio Player unknown battlegrounds Este juego tuvo un momento De explosión ¿Hace cuánto? Hace un par de años ¿No hay? Dos o tres ¿No? A lo mejor hace ya casi tres Sí Fue una explosión total Luego ha ido cayendo Pero sigue manteniéndose Entre los más jugados Es interesante por cierto En estas stats de Stink Os fijéis En que lo que nos mide En el ranking En el top 100 Es los jugadores En este momento ¿Vale? Pero luego El pico diario También está reflejado aquí Por ejemplo Yo que sé Pues aquí en el puesto número Esto que es puesto número 10 11, 12 Warframe Está en esta posición Pero por ejemplo Destiny 2 Que estaban puestos más abajo Hoy ha tenido un pico más alto De jugadores ¿Vale? Bueno, da igual No cambia mucho ¿De acuerdo? Así que bueno Este juego Que fue uno de los grandes Pioneros de la fiebre Battle Royale Como ya sabéis ¿No? Y sigue manteniéndose Ahí arriba Así que bueno ¿A qué juega la gente? Vamos allá Genios A ver Vamos a ir abriendo Lo que nos parezca interesante Apex Legends GTA V Nos vamos a ir poniendo Un momentito Para ver Las puntuaciones De los análisis ¿Vale? Esto el sur se de que La base esta De multiplayer Rust Este nunca le he llegado A dar Este salió en consola Y todo creo ¿No? Estos de estos De survival ¿No? Sí, bueno Vamos a poner aquí 1947 Genios Como si tuviéramos 74 años Ahí está Sí, esto es un survival Efectivamente ¿Vale? Esto va con crafteo Y todo el tema Bueno, había un tío Pero bueno ¿Qué ha sido esto? Genios Menos mal que nos lo han pixelado Este ni ya Lo que pasa Pone aquí 2018 Yo creo que este juego Es anterior Yo creo que este juego Estuvo también un tiempo En En Early Access Y todo el tema ¿Vale? Arc Que este es uno Que siempre me ha llamado la atención Lo que pasa que esto pide A mí esto me molaría Jugarlo en PC Y sé que pide un PC Bastante pepino No, seguramente Me podría funcionar bien O sea, no lo digo por eso Pero Sí, bueno Es otro juego de estos Que es para meterle Seguramente infinidad de horas ¿No? Este también está en consolas Sé que también está en consolas Este juego Pero nunca me he llegado A meter en el tema Una época que estuve A punto de meterme De lleno En este Arc ¿Vale? Bueno Dead by Daylight Que también ha caído un poquito En los últimos tiempos La febre Pero se sigue jugando bastante Se sigue siendo top 10 A ver Esto lo que pasa Es que es un reflejo No de todas las plataformas ¿No? Porque obviamente Pues yo que sé Ahora por ejemplo En consolas ¿No? En Xbox En Switch En Playstation Pues no tienes Dota No tienes Global Offensive ¿Sabéis lo que os quiero decir? A lo mejor tienes Rust Pero no se juega tanto ¿Sabéis lo que os quiero decir? Entonces Esto es un reflejo Pero no total Lo que pasa es que Los datos Y la manera de la cual Recopila los datos Steam Me parece muy fiable Yo ahora mismo Abro un juego Y automáticamente Le suma un punto A los jugadores actuales Me parece que de esta manera Está muy bien montado Mientras que normalmente Las compañías Suelen ser un poquito Más herméticas ¿No? O sea Tú no puedes consultar En tiempo real Los datos de jugadores De yo que sé De Switch ¿Sabéis lo que os digo? Que eso molaría un montón Simplemente por curiosidad Por tener la referencia ¿Vale? Este juego lo que pasa Que también tiene Muchísimos DLCs ¿No? O sea que en fin Es otro modelo De este tienes que pagar ¿De acuerdo? Este es de pago ¿No? Sigue siendo de pago Este juego Sí Es de pago Lo que pasa Que está gratis El fin de semana Pero sí Sí Es de pago Vale Rainbow Six Siege Que también Pegó muy duro En su momento Luego ya son juegos Que van cayendo Poco a poco Team Fortress 2 Clasicazo Warframe Football Manager Cuidado Genios ¿Eh? Luego decimos Que a la gente No le gusta el fútbol Football Manager Top 15 En Steam Genios Luego decimos Que en el mundo De los videojuegos Existe un poco El tópico De que a la gente No le gusta tanto El fútbol ¿No? Mira Y esto no es FIFA Esto es un juego serio Esto no lo juegan Chavales de 12 años Esto lo juegan Tíos con los huevos negros ¿Vale? Y está ahí Pero ves Este es un gran momento Del año Para ver estas estadísticas Porque esto seguramente Lo miramos hace un mes Y mucha gente Que querría jugar A Football Manager No lo había pillado Todavía por el precio Ahora como acaban de ser Las ofertas de Steam Aquí ahora mismo La gente Por así decirlo Está jugando A lo que realmente quiere Por eso es un gran momento Para hacer esto Destiny 2 Civilization 6 El 6 no lo he jugado Thrillers He jugado algunas cositas De la sala Civilization Pero El 6 no lo he jugado Wallpaper engine Esto es para crearte Fondos de pantalla Algún día haremos esto Genios Payday 2 Este también Este lo jugué Unas horas En la época No estaba mal Pero tiene muchos años Este juego Este me molaría Quizá en consola Este a lo mejor En consola Fíjate tú A día de hoy Es que me vería más Jugando esto en consola Que Que empecé Terraria Este es un clásico Este es un clásico total Terraria Si Esto es Es un sandbox O sea es un juego Como bien pone ahí Un sandbox Survival Survival Esto es de Pues también un poquito De craftear O sea es todo este rollo De crafteo La verdad es que este juego En su momento también Tiene 10 años Esto ya Esto en su momento Pegó duro Me recuerda mucho A un juego que ha salido Ahora no hace mucho tiempo Que se llama Noita Que aunque es una fórmula Distinta de juego Completamente distinta De hecho por lo que he visto Pero los gráficos Me recuerdan mucho a esto Y me gustan mucho ¿Vale? The Witcher 3 Stardew Valley Posiblemente El mejor juego que existe De la fórmula clónica De Harvest Moon Este Este ya también Hemos comentado Alguna cosita Incluso me acuerdo Que lo hicimos En un evento veraniego En En Twitch Eurotrack Simulator 2 Un clasicazo Hearts of Iron 4 Estos juegos Pues son un pozo de horas Obviamente Final Fantasy 14 También tuve mi momento De tentación Con esto Genios Esto es un MMORPG Como ya sabéis Y es uno de estos Que también estuvo Un momento ahí Hubo una época ahí Que estuve ahí Que me calenté un poco Y casi caigo en la trampa Esto me parece que es De suscripción mensual Tienes que pagar Mensualmente Exacto Ahí está Ahí está 30 días gratis Al empezar Pero Se requiere de una suscripción Mensual Como si fuera World of Warcraft ¿Vale? Rocket League Que fue un juego Que pegó durísimo En la época Muy muy duro También le metí mis horitas A Rocket League Por supuesto Y sigue jugando O sea Sigue habiendo Una piscina de jugadores Que no es tan grande Yo me acuerdo Rocket League Cuando estaba siempre En el top 10 Yo me acuerdo hace 3 o 4 años Rocket League No había quien lo echase Del top 10 ¿Vale? Total War Warhammer 2 Ah mira Claro Porque este ha salido en Steam Este salió el viernes Monster Hunter Stories 2 Este salía También en Steam Salía en Switch Y en Steam En PC ¿Vale? War Thunder También lo jugué mis horitas Con aviones Bueno Esto estaba curioso Era free to play Entonces bueno Luego tiene por cierto Compatibilidad con VR ¿Lo veis ahí? Tiene compatibilidad con VR Sea of Thieves Nunca me llegaba a meter en esto Lo probé también ¿Vale? Pero nunca me llegaba a meter en esto Ahí está moviendo Visto ahí a Sparrow Ahí está Sparrow Esto no sé lo que es Genios Un Turned Un Turned Vale Se lo dejamos abierto ahí Monster Hunter World Que se sigue jugando mucho Aunque lógicamente Ha perdido mucha pegada Este también El primer año Año y medio de vida Estaba permanentemente En el top 10 En plan Medio millón de jugadores Y cosas por el estilo Gary's Mod Esto se ha utilizado Muchísimo Es que esto tiene una cantidad De años genios Esto es más viejo Que Matusalén No me lo puedo creer FIFA 21 Claro porque ya sabéis Que Bad Arts Metió los juegos De Lea Play Y los metió aquí Correcto Vamos a verlo ahí un momentito Forza Horizon 4 Espectáculo siempre La saga Forza Horizon Don't Starve Together Ahí está Buah Extremadamente positivas Black Desert Este es un MMO también Este creo que no es De suscripción de pago Este es un Survival Seven Days to Die Farming Simulator Tengo que ver Cómo va la granja de Basili Left 4 Dead 2 Uno de los clásicos Absolutos De los shooters cooperativos Rim World Este lo tengo pendiente De darle Vale Y Valgen Que es un juego De este año moderno Vamos a ver estos 5 Que ha abierto por aquí Genios A ver ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Free to Play Vale Esto es Free to Play Esa es la explicación De por qué está tan arriba Claro, claro Si es Free to Play Ahora lo entiendo Pensaba que era un juego de pago Survival Zombies Ah, amigo Pero son gráficos Rollo Minecraft Esto, ¿no? Bueno Se le habría El coche a esta gente Sí, pero bueno Es rollo Es rollo Minecraft Lo que son los gráficos Pero esto parece que Sí, vamos Pero es un survival Le dice Lucha contra la naturaleza Aparte de los zombies El mundo natural También te hace la vida difícil Tendrás que mantener La alimentación Claro Ese tipo de juego En el cual tienes que gestionar También Las necesidades del personaje Es Free to Play Puede ser curioso Este yo no lo conocía Pues mira Si a alguien le mola Lo que hemos visto Pues ya sabéis Que no tenéis que pagar nada Y no tiene pinta De pedir mucho PC O sea Esto seguramente Por ahí estarán Los requisitos recomendados Pero que esto te tira Esto te tira con la gorra ¿Vale? Esto te tira con la gorra No te pide nada ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo es que tiene Análisis muy positivo Esto en Steam, genios? ¿Es que será buena La versión de PC? La pregunta es ¿Chutarán mejor Los servidores en PC? Una poronga Pero como me gusta La poronga Metido de cola ¿Qué demonios? Bueno, en fin Esto tampoco No vamos a gastar tiempo aquí Black Desert Sí, esto es un MMO Pero este no es de pago mensual Este pagas una vez Y ya lo tienes Bueno Seguramente una de las mayores Adicciones de mucha gente Son los MMOs ¿No? Yo por suerte Nunca he llegado a estar Metido en esta cosa La verdad que este juego Que sí que lo he visto Este sí lo conocía Este sí lo he visto Alguna vez por ahí en oferta Este lo llega a ver A 5 euros No sé si este verano Ahora está también de oferta A 5 euros Pero este juego Sí que lo he visto Ya anteriormente Al 50% Pues esto, hombre Los gráficos que tiene Pues llaman mucho la atención Me molan mucho Los gráficos que tiene Este juego La verdad Es un MMO Pero ya con un motor gráfico Pues mucho más moderno ¿No? Que no esto Que este no wow Me refiero ¿Vale? Vale Y este ring wall Que este sí que lo tengo pendiente Lo veis aquí Este es de esto que se llama Creador de bases De esto hay muchos juegos De esto hay muchos juegos Y este me lo ha recomendado No mucha gente Este me lo ha recomendado Poquita gente Aquí en el canal me refiero Pero sí que es cierto Que ha habido algunos Que me lo habéis recomendado A lo largo del tiempo Que el juego es un vídeo Absolutamente infernal ¿Vale? Simular de colones De ciencia ficción Creada por una variante De ciencia artificial Que narrará la historia Genera historias Al simular psicología Ecología Combate Clima Biomas Diplomacia Relaciones interpersonales Arte Medicina Claro Esto es como un creador De bases Mezclado con Dwarf Fortress Mira, mira Ahí ardiendo todo Esto tiene que estar muy guapo Genes Esto algún día Tenemos que hacerlo ¿Vale? Esto algún día Lo tenemos que hacer Está carete ahora mismo Supongo que ahora Están rebajados Las ofertas de verano Pero este lo tengo O sea, este no os preocupéis Que este lo tengo Este para cuando queramos Y esto es Valgen Que este es un juego Que cuando salió Pegó durísimo Esto me acuerdo yo Cuando salió En el mes de febrero Por aquí Sí Esto estuvo durante El primer mes O dos meses Que era top 3 Siempre de Steam Esto lo jugaba Muchísima gente Ah, todavía está Early Access Por cierto Sí Y también un rollo survival O sea, el típico juego Que tienes que ir desarrollando Tu base Empiezas en calzoncillos O sea, no tienes básicamente Nada ¿Vale? Tienes que ir construyendo Primero una vivienda Para poder sobrevivir En la noche Hay enemigos Obviamente Y este está basado En la mitología nórdica La cultura vikinga Como nos pone aquí Y la verdad es que estéticamente Es un juego Que me parece muy bonito Pero No puedo contaros mucho La verdad ¿Vale? Este me gustaría jugarlo Un poquito también A ver, ¿ves? Esto se supone que es una base Ya que has construido Que ya está muy desarrollada ¿No? Eso ya es otro nivel Obviamente También creo que tienes Algunos jefes de zona En este juego En fin Bueno Vale, vamos por Valheim Seguimos Sky Que se siga jugando A Skyrim Genios Me parece maravilloso Es la edición especial Por cierto La que se juega Que es la que venía Con todo ¿Vale? Pero me parece Maravilloso Que casi 10 años después ¿Eh? Que casi 10 años Después Se siga jugando A Skyrim Me parece espectacular Binding of Ice Up Rebirth Este es un juego Muy jugado Este mola Este es donde también Haremos algo Este jueguecito Está muy divertido Red de Redemption 2 Aquí ya lo que pasa Que nos metemos Fijaos ya en el salto Que hay Para que no perdamos La referencia Fijaos que Por ejemplo El top 3 700.000 650.400 Claro Aquí estamos dentro De la tabla Pero ya hemos bajado A 20.000 Aquí ya está todo Muy igualado Por eso yo creo Que aquí podemos Descubrir joyitas Vale Red de Redemption 2 Este nunca me he metido En ello Tengo entendido Que aquí juegan Muchísimos rusos En esto de World of Tanks Se ve que esto Es un nido De chetos rusos Se ve que aquí Los hackers rusos Se meten Es el paraíso De los hackers rusos Y también pues Con skins personalizando Alguna mierda De estas habría Que meterse un día Me tendría que meter Un día en una cosa De estas genios Y empezar a decirle Cosas a los rusos Echar una risa Sabéis lo que os digo A mí me gustan Muchísimo los tanques De las barajas Estas de Fournier Las barajas Estas de cartas A mí me flipaban Vamos Estaba yo Que no cagaba Con los tanques Tenía la baraja De barcos de guerra De Formula 1 De que más tenía De Rallis Tenía la de Rallis Que venía El Toyota Celica Carlos Sainz Por ejemplo Y de tanques Venían unas cartitas De tanques espectaculares Porque no me he acordado Que si no Las podría haber buscado Lo que pasa es que No sabía que esto Iba a estar aquí Pero bueno DayZ Todavía se sigue jugando A esto Esto que bueno Sabéis que cambió Mucho las políticas El juego Esto tuvo una época Genios Tuvo una época Este juego Estamos hablando De los inicios Del boom de Youtube Estamos hablando Allá por 2012 2013 Os acordáis muchos Este juego Se jugaba Muchísimo En Youtube Esto se jugaba Muchísimo Este era mítico Este juego Se jugaba tela Fíjate que curioso Seguramente habrán Trabajado bien Esta gente Porque Los análisis globales Que son todos los De la historia del juego Desde que está en Steam Esto llevará aquí ¿Cuánto llevará aquí? 10 años Son variados Pero sin embargo Colores recientes Son muy positivos Esto significa Que el juego Habrá mejorado mucho Pues en sus políticas En sus prestaciones En la experiencia En general Mountain Play 2 Este me lo recomendasteis ¿Eh? Medieval estrategia ¿Esto es lo que se podía Fusionar con Crusader Kings? ¿O estoy diciendo yo Una tontería? ¿Había un juego De estos? Igual no es este ¿Qué se ve que se podía Fusionar con Creo que era Creo que era Con Crusader Kings Y entonces era Como que hacías La parte estrategia Diplomacia Y todo el rollo ¿Vale? Crusader Kings Sabéis que es un juego De estos En los cuales Es como estrategia Pero a un nivel Muy complejo ¿Vale? Estrategia Diplomacia Guerra Etcétera ¿No? Es un poco Aunque sea distinto Pero en el rollo Hearts of Iron Europa Universalis Y estas sagas ¿No? Lo que pasa es que Crusader Kings Es en plan medieval Entonces tengo entendido Que toda la parte Táctica Diplomática La haces en Crusader Kings Pero la parte Vamos a decir De mejores gráficos Y combates Y tal Esto que estamos viendo aquí Se hacen en Mountain Blade No sé si esto era Algo así Si no es este juego Otro será Battlefield 5 Age of Empires 2 Clásico de clásicos Esta es la edición definitiva Esto que lo tenemos Ya muy trillado ¿No? Pero este no es la HD ¿No? Yo creo que no Es que había un Bueno había uno Que salió hace ya muchos años Que era Age of Empires 2 HD Que estoy hablando Hace 8 o 10 años Por lo menos Esta yo creo que es otra Que salió después Europa Universalis Hay que tener en cuenta Por supuesto Que estamos en PC Entonces obviamente Este tipo de juego Solamente se puede jugar en PC Si pudiésemos tener acceso A los datos Igual que estamos viendo aquí La cantidad de gente que juega Si estuviéramos viendo esto Con los datos globales A nivel mundial Que sería el sueño De Switch Playstation Xbox Portátiles como 3DS Juegos retro Todo Que se pudiera registrar todo Obviamente Obviamente En el top 100 mundial No estaría un juego Como este Claro Porque Hay cosas que se jugarían Muchísimo más Por ejemplo Juegos como este Que en Steam Tienen una comunidad Relativamente pequeña NBA 2K21 Pues esto en consolas Se juega muchísimo ¿No? Y sin embargo aquí Europa Universalis Está por encima ¿Vale? Dark Souls 3 Este habrá estado rebajado Y a lo mejor Por eso está tan arriba ¿Vale? Porque si no Debería estar quizá Más arriba Digo por El factor novedad ¿No? Quizá debería estar Un poquito más arriba Sekiro O alguno de estos ¿No? Civilization 5 Que se sigue jugando Es increíble Que esto siga estando ahí Este si lo jugué Este si lo jugué Bastantes horas Estos juegos El problema que tienen Es que no tienes Donde parar Estos juegos El problema es que te pones Y no No Se te va el tiempo Completamente Claro Tiene 11 años ya Este juego Me parece increíble Space War Esto no sé lo que es Vamos a abrirlo Stellaris Esto es un 4X Este está muy bien Este tiene edición En consola ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué demonios es esto? 27 de enero de 2021 Ahora lo vemos Fallout 4 Los Sims 4 Esto también es a través Es del EA Play Supongo ¿Cómo ardió la casa? ¿Os acordáis de cómo Ardió la casa? Esto fue porque Hace una semana Hicimos un directo De los Sims 1 En Twitch Y bueno Y bueno Ahogamos gente en la piscina Ardieron casas Lo típico Raft Ah, este es el Este es el de los tiburones Creo que sí ¿No? Arma 3 Buah Esto Me da mucho respeto Este juego Este tiene también ya muchos años Este era como un shooter En plan pros Esto era un FPS Pero en plan Gente élite O sea Esto era en plan serio La gente montando equipos Esto era Vamos Esto era en plan Super serio Esto de Arma 3 ¿Vale? Gunfire Reborn Esto tampoco se lo ves The Forest Este sí lo conoceréis Seguramente muchos También Survival Dying Light Oye ¿Y qué pasa con Dying Light 2? Scam Este es el shooter ¿No? También el sí Survival Pero tal Cyberpunk Que está en el top 100 Cyberpunk 2017 Genios Increíble Vale, aquí estamos ya cerquita Del final ¿Eh? Crusader Kings 3 Otro juego que solamente Se puede jugar En PC Conan Exiles Está aquí Cuidado Este es otro survival De estos de sí Otro de estos de craftear De sobrevivir Mayormente positivas PES 2021 Swords of Legends MMORPG Esto no sé lo que es Vamos a abrirlo Fallout 76 Football Manager Conkeros Blade Sekiro Divinity Original Sin Esto tengo que meterle Genios Esto tengo que meterle ¿Eh? Sí VRChat VRChat ¿Qué cojones? VRChat Demod Loader Esto es de sí Para generar mods Factorio Otro gestor de estos de bases Otro creador de bases De estos enfermizos también Esto es un Tower Defense Este lo juego unas horas No está mal Es un Tower Defense de globos No está mal este juego A mí es que los Tower Defense Como me gustan Pues controlo Oye me sorprende Que esto esté en el Top 100 ¿Es que estará barato? Habrá estado barato Supongo ¿No? Seguramente habrá estado Muy baratito Brawlhalla Este es el juego de lucha Este es curioso Nunca me he metido en él Pero Hades Este lo conoces De crudos Fall Guys Oxygen Este lo hemos visto En algunas ofertas anteriores De verano De navidad Counter Strike El original 20 años después Han Chardon Este también es el El shooter este Satisfactory Ah mira Otro creador de bases Dijon Sphere Program Este creo que lo vimos En ofertas No sé si han sido Las de este verano O las de navidad World of Warships Borderlands 3 Battlefield Eternal Return Mova Vamos a abrir esto Alvin Online Esto tenía también Esto tenía también Un tiempo Si Es el MMORPG Yu-Gi-Oh Genios ¿Cómo se dice? Yu-Gi-Oh O Yu-Gi-Oh Joguecito de cartas Among Us Hollow Knight Far Cry 5 Fantasy Star Online 2 Peligro inminente Vale Pues con esto Vamos a cerrar Sí, con estos de aquí A ver Genios Vamos a ver ¿Qué es esto? Lo primero de todo ¿Qué es esto? Es un sandbox de mundo abierto Basado en la mitología china Cuidado ¿Qué es esto? Qué chulo Qué chulo los gráficos Que tiene esto Claro A lo mejor es que este juego Está en chino Fíjate Solamente está en chino Genios Solo está en chines Qué demonios Hostia Pues parece chulo Juego de rol Esto que claro No sabemos ni siquiera Cómo se pronunciará No tenemos ni idea Oye Parece chulo este juego Esto claro En China lo deben estar jugando A cañón Porque veo que tiene ahí Casi 100.000 reviews Ah vale Se llama Tale of Immortal Eso es Tale of Immortal Versión en inglés Pronto Estaremos atentos Raft Esto está en early access Mira Ahí está el tiburón Es que me suena Que este juego Tenía antes En la portada En lo que es el banner Era un tiburón Sí Esto también es de desarrollar La base Exacto Sobrevivir Y todo el tema Correcto Ahí le han dado Una mano de pintura Están ahí pintando La casa por dentro Bueno Los típicos jueguecitos Esto pues es para jugarlo Yo entiendo que con gente Y divertirte Echar unas risas Gunfire Reborn Es un juego de aventura Basado en niveles Que combina First Person Shooter Rogue Light Y RPG Héroes con distintas habilidades Sí Será un shooter De estos Un shooter De estos Que seguramente Que incorporan mecánicas Pues eso Rogue Light Desarrollo de personaje Y todo el tema ¿No? Shooter de estos Para jugar Pues con más gente Bueno Parece chulo No es mi tipo de juego Pero bueno Parece chulo La verdad ¿Qué es esto? Ahí los pesados Estos hablando Swords of Legends Esto es un MMORPG Parece guapo Gráficamente Esto acaba de salir ¿Eh? Sí Esto acaba de salir Este fin de semana Precisamente Bueno Los MMORPG El problema que tienen Es que hasta que no se establece Una comunidad Es complicado Disfrutarlos A un nivel alto ¿No? Este tipo de juego Yo creo que está basado Sobre todo en que haya Una gran comunidad Y si uno tiene nuestra comunidad A nuestra creciente comunidad Mientras exploras Juegas Ayudas A craftear A construir El futuro De lo que sería La realidad virtual Social ¿Qué demonios es esto? Crea tus propios mundos Y a lo mejor Invitas ahí a la gente Que tiene ¿No? A lo mejor Esto solamente Se puede jugar Me imagino Con VR No tengo ni idea Claro Jugador contra jugador En línea O sea Vamos que esto Y cooperativo en línea Claro, claro Esto es para tener Hostia Esto lo voy a probar Genios Esto lo tengo que probar yo Early access Claro Aquí pues a lo mejor Podrás Interactuar Y tal Son muy positivas ¿Qué cojones? ¿Qué es esto? Genio ¿Qué demonios es esto? Social Hostia A ver, a ver, a ver Los análisis No Lo que acabo de leer No me lo puedo creer ¿Qué es esto? ¿Qué es esto de aquí? Pero genio ¿Qué demonios es este mundo? Muy buen juego 10 de 10 Hice algunos amigos Y me hice algunas Con las monas del juego ¿Cómo es posible esto? Muy buena app Para aprender inglés Esta Gucci Genio Me parece que aquí juegan Niños de 14 años ¿Eh? Porque es que estoy Aquí seguro hacen Amiguis Estos son comentarios De niños de 14 años Pero mi pregunta Es que hace un niño De 14 años Con unas gafas de VR A lo mejor esto se puede jugar También sin VR Es que si no No me cuadra Igual esto Esto molaría Que fuera solamente Para VR Como entorno social Es un buen juego Yo aprendí un poco De portugués E inglés Ahora es que no me interesa Aprender portugués Para aprender inglés ¿Qué es esto? ¿Qué demonios? Me da droga Y tipo que ¿Cómo? ¿4.900 horas? Este tipo está enfermo ¿Eh? 4.900 horas Desde luego Genio Desde luego Y además le ha dado Después de casi 5.000 horas Le ha dado dislike Le ha dado hacia abajo Al pulgar Hostia Me voy a meter luego Un día en esto A ver lo que me encuentro Si Este es el tower defense Que os decía Vas colocando aquí Los bordes del camino Pues diferentes tiradores ¿Vale? Y tienes que ir rompiendo Tienes que ir matando Los enemigos Es un juego muy simple Vale Es que ahora está por 8 euros Pero este yo creo Que cuando Este lo pillé yo Hace quizá Un par de Si No mucho después de salir Un par de años Este lo pillé yo En oferta Que estaba por Me parece que está Por 99 céntimos Estaba muy barato Brawlhalla Este es el de Este es el de lucha Este es el juego de lucha Si Este es un juego de lucha Que tiene varios modos De lucha De hecho Ah No sabía que era Ah Mira Mira No sabía que era Plataforma cruzada No sabía que era crossplay Mira Pues esto es interesante Con todas las plataformas Ah Mola 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 Vale Ves aquí que tienes Ranking 1 contra 1 Ranking 2 contra 2 4 todos contra todos O sea como si fuera Un smash Crossplay Diferentes modos de juego 4 contra 4 1 contra 3 2 contra 2 Aquí hay muchísimos modos Esto para la gente Que le molen los juegos de lucha Puede ser interesante ¿Vale? Además tengo entendido Que tiene muchísimos mods En fin ¿Qué es esto? Coño Menudos análisis ¿No? Extremadamente positivo Todo ¿Qué es esto? Ah Creador de bases A mi es que estos juegos Me dan mucho respeto Genios Porque creo que me gustaría Tanto Esto de construir Una base Y desarrollarla Creo que me gustaría Tanto que En fin Peligro Si este lo que pasa Es que parece que tiene Un entorno gráfico Mucho más avanzado ¿No? O sea esto básicamente Es el mismo rollo Por ejemplo que Factorio O Ruin World O todo esto Bueno Ruin World A lo mejor es un poquito Más complejo Pero por ejemplo Ruin World Factorio Pero claro Con unos graficazos Que estamos viendo aquí Que son la leche Esto es una pasada Lo que estamos viendo aquí Venga Vamos a ir cerrando Ah este es el MOBA Que hemos visto Eternal Retard Es una mezcla única De MOBA Battle Royale Survival Eso va a mezclar Muchas cosas Genios Ahí ya están mezclando Muchas cosas Bueno ya le investigaré Algún día esto Ya investigaré A ver que tal está Yu-Gi-Oh Esto es que En fin Esto es que Esto me da también miedo Genios Bueno ahora estoy con Slade Spire Que estoy dándole caña Slade Spire Bastante Y En fin Johnny Wheeler Johnny Ruedas La verdad es que Gráficamente Es una pasada La estética Que tiene este juego De tal vez que he visto Imágenes de Yu-Gi-Oh Así en cosillas De algunos de los modernos Me refiero Porque hay varios Hay varias versiones Esto es que No lo puedo meter En estos genios Seguro que me pondría A estudiarme Todos los combos A estudiar probabilidades Y bueno No nos cunde esto Esto si es mi tipo De juego Completamente Completamente Pero En fin Y por último Phantasy Star Online 2 Otro que quiero reunir Ya tuve mi época De vicio máximo De esto Prefiero no Meterme otra vez Es quizás MMRPG Desde lo poquito Que me he metido Así que bueno Familia Pues ya está Aquí un poco Hemos visto Si hombre Yo entiendo Que a ver Esta lista Está curiosa Hay cosas Que ya sabemos Obviamente Pues hay Juegos y sagas Que sabemos Que van a estar aquí Pero me gusta mucho Este tipo de lista Precisamente Esto La parte final Los últimos 30 o 40 Que ahí es donde realmente Podemos descubrir Alguna cosita más Y que yo creo Que puede estar interesante Teniendo en cuenta Que esto como digo Pues es Steam Y muchos juegos Por ejemplo Todo esto de creador de bases Que hemos visto varios Esto es algo que se juega Solamente en PC O normalmente se juega En PC ¿Vale? Así que está geno Pues nada Lo dejamos ahí Espero que hayáis pasado un buen rato Nos vemos aquí con más videos Un abrazo Cuidarse Hasta luego